Imagínense dos vacas platicando ahí. ¡Clarabella! ¿Qué quieres, Matilda? Hijo, ¿ya viste el otro? El toro que está del otro lado de la cerca. El negro grandote fuerte, peludo. Digo, sí, el toro. Está guapo. ¿Y ese toro qué? Dijo, es mi amante. Y tu marido, dijo, es un buey que anda por ahí. Ay, de veras, agarramos de todo y de todos. Y empezamos desde chamacos a ponernos apodos, fíjense. ¿A quién me dijo que nos ponemos apodos? A mí nunca me pusieron apodos, fíjense. No se ríen, se dice, ¿sabes que me llamo tío Filo ya? ¿Para qué me ponen apodos? Yo decía, ¿con quién me desquito? Y encontré al gangoso de la escuela, dije, con este. Sí, lo agarramos al gangoso, es que era bien curioso. Llegaba con los amigos por atrás en el recreo y les tapaba los ojos. A ver, ¿quién soy? A mí me lo elegían, soy. Es el gangoso. Dijo, ah, me visten los zapatos. A ver, gangoso, ven pa' acá. Sacamos la baraca. ¿A cuál le vas? ¿Al cuatro o al caballo? Dijo, no, le voy al cuatro. Perdiste, salió al caballo. Dijo, pues por eso le fui al cuaco. Nos poníamos a jugar al pócar. Llegaba y gritaba desde la puerta, juego, juego, juego. El hombre es bien tramposo. Dijo, no, vamos, se está quemando la casa. Ay, de veras. Llegó a trabajar en un quirófano. Decía el cirujano, bisturí. Bisturí. Escalpelo, eh. Escalpelo. Pinzas. Inca. Algodón. Algodón. Gazas. Ni nada. Se ponía nervioso y tartamudeaba. Imagínense cómo estaba el pobre. Gangoso y tartamudo le llevamos un día a su casa por teléfono. Descolgó. Nosotros preguntamos, está Juan y que se agarra. Kni. 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 Dije, usted está ocupado al rato le hablamos. Gangoso y tartamudo. Pues así, así se hizo millonario. ¿Sí? Vendiendo biblias de puerta en puerta. Oye, nos llamó la atención. Oye, gangoso y tartamudo que te está yendo muy bien. Mucho dinero que has hecho vendiendo biblias de puerta en puerta, ¿verdad? Dijo. Sí, 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 sí. Oye, pero ¿cómo le haces para vender las biblias de puerta en puerta, gangoso y tartamudo? Dijo. Mira, yo, 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 yo. Llego y totón, totón, totón. Totón con la pu, 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 pu. Puerta y sos, sos, sos. Sás, sos. O sea, sale la señora y me dice que qué, que qué, que qué, que qué quiero. Y le digo que ven, que ven, que ven, que ven, que ven, que vendo Biblias. Y me dice que orí, que orí, que orí, que orí, no. Digo, pues, pues, ¿me compra una o se la leo toda? Le compraban hasta día 2. De veras. Vas al cine a ver películas como la de Titanic. Se estaba hundiendo de Titanic y andaba un gangoso ahí, ¿no? En cubierta, corriendo desesperado. ¿Dónde está el capitán? ¿Dónde está? ¿Dónde está el capitán? ¿Dónde está el capitán? Por favor. Dijo, por favor, dígame, ¿dónde está el capitán? Los partamos, aquel que llegó a una tienda donde vendían mascotas, dijo, la cucu, 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 cucu. Dijo, no, se meta con mi cucu. Dijo, no, cucu, cucu, ¿cuánto cuesta el pepepepeperico que tiene la caca, caca? Caca, cabeza, co-co, colorada. Dijo, mil pesos, mi, 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 mi mil pesos y ¿por qué tan cacaro? Dijo el perico, ¿por qué hablo mejor que tú, güey? Otro gangoso. ¿Qué, qué, 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 cómo estás? Dijo, bien, bien, ¿a dónde vas tartamudo? Dijo, voy a la cucu, cu, cucu, cu, cu, cuela de tartamudos. Dijo, ¿para qué vas si te sale re bien? ¿Y tú, tú, tú? ¿A dónde vas? Dijo, voy al doctor, traigo piedras en la vejiga Pi, 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 piedras en la vejiga Y eso, ¿cómo se manifiesta? Dijo, pues como tú hablas, yo orino Con broncas para hablar, imagínense Un gangoso, gangoso que llevó a la barra y dice Oye, general, vamos, un tequila doble, por favor Dejo el cantinero, como no, general, ahorita te lo sirvo No, 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 me va, no, no Dijo, no, yo también estoy gangoso Ah, también tan gangoso, entonces hablamos, igual somos cuates Yo te invito, échate una Ahí están echándole, los dos llegan al otro lado de la barra Dice, oiga, si me da una cuba campechana, por favor Dice el cantinero, ¿cómo no? En este momento se lo sirvo No, no, que no lo hagas bien Dijo, cállate, el que estoy arremelando es al otro No, imagínese un gallego que dice Hombre, yo me quiero escribir en los 100 metros planos Dijo, oye, espérate, ¿cómo te vas a meter tú en los 100 metros planos? Tendrías que correrlos cuando menos en 9 segundos Dijo, pues fíjate que lo estoy corriendo en 6 segundos Uh, en 6 segundos, ¿y cómo le habéis hecho? Dijo, encontré un atajo Bueno, con decirle, gracias Con decirle que ahora los gallegos no van a mandar a las olimpiadas su equipo de waterpolo Es que en los entrenamientos se les ahogaron 8 caballos No, imagínate nomás al mexicano también que iba a concursar Se pone en la alberca y estaba así todo así todo Y se aventaron y él así Y dijo, oiga, ¿y usted por qué no nada, nada? Porque no traje, traje Bueno, le iba a ir bien también Y hablando de los deportes Imagínense los papás Esos machos mexicanos que tienen ya muchos hijos Dicen uno, mmm, tengo 4 hijos Y voy a encargar el número 5 Oye, ¿y para qué quieres 5 hijos? Pues para hacer un equipo de básquetbol Pues ¿sabes qué? Yo tengo 8 hijos Y tienes razón Voy a encargar otro hijo más 9 hijos, ¿para qué quieres 9? Pues para poner un equipo de béisbol Pues fíjense que yo tengo 17 hijas Y voy a encargar otra hija ¿Para qué? Pues para poner un campo de golf Ya ven, ya ven Bueno, y hablando del golf Imagínense El otro día me dijeron Todos te invitamos a jugar golf Yo nunca he jugado golf Es facilísimo Nomás se necesita un palito, una bolita y un hoyito Uno de ellos dijo Yo pongo el polito El polito Yo pongo el palito El otro dijo Yo pongo la bolita Les dije, no, pues yo no juego No, imagínense Son 18 hoyos ¿Cómo voy a acabar? Otro de los deportes Por ejemplo La casa de la zorra La casa de la zorra Es una muchacha que vive allá arriba No, 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 no La cacería de la zorra El otro día me dijeron Teo, vamos a la cacería de la zorra Dije, ¿y qué se necesita? Dijo, pues mira Un perro de casa Y yo un caballo Pues yo conseguí una perra Que teníamos ahí en la casa Dije, pues es de casa Esta me la llevo Y una mula Ya me metí Llegué yo y me mola Montadita y todo Sonaba una cornetita Toda chueca Y... Hombre, el corredero No me la van a creer Pero mi perra En primer lugar ¿Cómo la ven? En primer lugar Corriendo a la perra en primer lugar En segundo lugar iba un guaymarán En tercer lugar iba un dálmata No hombre, pasó media hora Y no están ustedes para saberlo ni yo para contarlo Pero mi perra en primer lugar Iba corriendo en primer lugar En segundo lugar el guaymarán En tercer lugar un dálmata Y como en cuarto o quinto lugar iba la zorra No hombre, la perra pobrecita ya le andaba, ya le andaba La andaban correteando Y hablando de los perros, imagínense El otro día un señor le dijo a otro Lo agarraron tarde pero lo agarraron Un señor le dijo a otro ¿Sabes qué? Tengo un perro, pero mira Inteligente, dijo no, 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 no Hay perros amaestrados pero perros inteligentes no hay Dijo no, este es un perro inteligente Mira, me trae el periódico, me trae las chanclas Dijo ay mira todos los perros hacen eso Dijo no, pero este contesta hasta el teléfono Dijo ay, ¿conteste el teléfono? Dijo sí, claro ¿Y cómo le haces para hablar con él? Dijo hablamos en alfa ladrido Alfa ladrido, dijo sí Un ladrido es sí Y dos ladridos es no Ay, préstame tu molecular Era el celular lleno de mole Por eso era molecular Ya le marcó Imagínate el perro Llegó y le dio una patada al teléfono Lo descolgó y le hizo O sea, ¿sí? ¿Eres tú Firulais? ¿Qué hubo compadre? ¿Sí es el Firulais? Ay compadre, no, espérate, espérate ¿Está tú solo en la casa Firulais? No está solo Ahí está mi vieja ¿Qué hubo compadre? Qué bárbaro, qué bárbaro No, espérate, vamos a localizarla Firulais Mi vieja está en la cocina haciendo de comer No ¿Está lavando la ropa? Tampoco ¿Está planchando? No ¿En la biblioteca? No ¿En la recámara? Ya la llamas compadre Ya la llamas ¿Está sola mi vieja en la recámara Firulais? ¿Y qué está haciendo? ¿Y cuál compadre? ¿Qué está haciendo aerobics? Muchas gracias Hoy vamos a joder Que son tiernísimos Muchas gracias Es un pequeño lujo Pero creo que lo valgo Imagínense cómo Yo no sé cómo le hacen Para reproducirse De veras Si no se puede De veras Van a ser como los búlgaros ¿Verdad? Les cae leche Y salen más todos los días De veras Imagínense un superhéroe Así sin violencia Un superhéroe así Ternísimo Imagínense un superman Un superman marijón Imagínense En la sula Así bien eléctrico Pero bien eléctrico Así casi daba corriente Así Ay imagínense Los chones y la capa No eran rojos No, no, no Eran color fuchsia La S de Shakira Y Canutillo Dijo Ay Voy a dar una vuelta Por todo el universo Ahorita que nos está dando lata La huicha El angel Jaime Olsen Es más Lo voy a apagar el reloj Una vuelta por el universo Y de repente Una estrellita en la frente Dijo Ay estrella babosa Déjame volar Quítate De repente Otra estrellita Pero en el pe Aquí Dijo Ay estrella estúpida Déjame volar Quítate Y otra estrellita Pero allá por donde Les platiqué Y que se quede El infinito Sin estrella No me volvió a manada ¿Verdad? Nada más yo Ay lojas Pero no de tu manicomio Fíjate Imagínense Uno de estos chicos Que llegó así Su edad Perdón Esta es la clínica Donde hacen las operaciones De cambio de sexo Sí Efectivamente En esta clínica Hacemos las operaciones De cambio de sexo Dijo Ay usted ¿Está el doctor? No Yo soy la enfermera Otra que llegó también Igualito así Gracias Se ha dado dos meses En toma ¿Qué me recomienda usted Para mi pancita linda Bella y hermosa Que me duele tanto? Dijo Mire yo le recomiendo Un supositorio Me da uno Por favor Así por favor Dijo Mire Todas estas estanterías Son supositorios ¿Cuál le gusta? Dijo El rojito este Dijo No mire Del extinguidor Para acá Otro que llegó Un restaurante Llegó un restaurante Con la cara Y yo Ay manita Pues ¿Qué te pasó? Y esa cara De compungido ¿Tú por qué? Me cayó mal El pollo Dijo Ay pues no le hables Y luego se pelean Por cualquier cosa Se han fijado Que son bien perruchas Hasta así Hacen desprecios De perra Así Y se pelean Una traía un gato Y un bonito así De angora Precioso Caminando Y llega otra Y la ve Araña Nova Voces de un Gato Dejaron de hablarse Ahí va la semana después Gracias Y una semana después Hacer las paces Va y toca la puerta Del departamento Y adentro ¿Quién? Soy yo la chuchis Ay pues no estoy Ay pues qué bueno Que no vine Y se va una nena argentina Dice Mami, mami Me voy a casar Dijo Vamos nena Merítelo Dijo ya Y justito Otro argentino Que llega Dice Papi, papi Cuando sea grande Quiero ser como vos Dijo Sí, viste agrandado El tipo Guapo Dijo Sí, pero para tener Un hijo como yo Sencillito Sencillito Estaban dos argentinas Viendo un especial De Selena En video, ¿no? Lógicamente La Selena cantando Y dice Pelusa Dijo ¿Qué pasa Mari Pepa? Dijo ¿Viste? La Selena tiene Mejor caderas Que vos Dijo ¿Qué es yo? Dijo No Que vos Hola argentino Imagínense ¿Saben ustedes Por qué los argentinos Cuando se lanzan Del avión No usan paracaídas? Porque de todas formas Cae mal No, hablando de paracaídas Imagínense uno Que se iba a aventar Por primera vez En paracaídas Estaba nervioso Preocupado Los amigos Tranquilo No pasa nada Mi hermano Mira Te avientas en el paracaídas Se empieza a contar Hasta diez Uno Dos Tres Cuatro Cinco Hasta el diez Jalas La correa Se abre el paracaídas Y mira Bien pa' Y oye Si no se abre Hasta el de emergencia Cuentas otra vez Hasta diez Jalas el cordón De emergencia Se abre el paracaídas Y mira Bien pa' Y qué Pues vaya Y se avienta El cuatro Y ahí empieza a contar Hasta diez Uno Dos Tres Cuatro Hasta el diez Y no se abre Tranquilo Tranquilízate Tómate un refresco De cola Invítale al pato Ahora sí Cuenta hasta diez Ya estaba asustado Dijo Una, dos, tres, por tres Nueve y una diez Y que no se le abre Ya venía hecho Duro, duro Y de repente Se encuentra uno de abajo Pa' arriba Y al momento de cruzarse Le dice Oye No sabes cómo abrir Un paracaídas Y el otro le dijo No supe prender Un boiler Muchas gracias Que pase buenas noches Que Dios los bendiga